Integrantes de la etnia Yaqui de la Loma de Guamúchil, tradicionalmente pueblo de Cocorít, solicitaron a las autoridades municipales que, junto con la Federación, asistan a una mesa técnica para trabajar en soluciones a las necesidades que presenta la tribu. En reunión encabezada por el nuevo gobernador de la Loma de Guamúchil, Juan Luis Matu González, el vocero de la etnia, Miguel Ángel Cota Tórtola, manifestó que se trata de resolver prioridades en servicios públicos, desarrollo económico, seguridad pública, infraestructura y salud, entre otras. Estamos sugeriendo mesas técnicas de trabajo en donde habremos de llevar a cabo temas de desarrollo, llámese en ganadería, agricultura, en proyectos productivos, que el drenaje, que en materia educativa, en materia deportiva, en un solo lineamiento, pero también ahí en esas mesas técnicas de trabajo queremos la presencia de autoridades de su competencia en cada área, pues por ello la participación del Estado bajó con CEDIS, que es el de asuntos indígenas. Respecto a la carencia de una unidad policíaca para resguardar el orden y realizar rondines de vigilancia en La Loma, Cota Tórtola señaló que pese a considerar que la falta de una patrulla no limita la tranquilidad, si es necesaria por los diversos delitos que puedan afectar a la comunidad. Nosotros tenemos nuestras guardias tradicionales en nuestro pueblo, pero es una colaboración con el municipio, pues lo que tenemos y ese seguimiento se ha estado dando, se ha estado dando y por eso nosotros vamos a tener una plática o acercamiento con el director de seguridad pública de aquí del municipio, porque el tema de seguridad es muy amplio, porque tenemos abigiatos, tenemos, bueno, y eso es lo que tendrá, se tendrá que desahogar ese encuentro. El tema de gasoducto indicó que la anuencia para la construcción es una decisión que toman las autoridades tradicionales de cada uno de los ocho pueblos y en el caso del pueblo de Cocorít no hubo desacuerdos. Se llevó a cabo mediante una consulta, un proceso que no fue de un día ni dos días, fueron varios días y varias sesiones y en consenso con la tropa, o sea la comunidad y la autoridad tradicional es donde se hace y se da la anuencia para la construcción del gasoducto. Añadió que en los próximos días el Instituto Satal Electoral podrá notificar al Ayuntamiento de Cajeme quien será el regidor étnico que de acuerdo con los usos y costumbres los integrantes de la tribu ya que hayan designado y con ello se complete el cuerpo colegiado de Cabildo y la representación directa de la etnia sea una realidad. Con imágenes de Emanuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.